hola cómo están de nuevo aquí en tabogo city hoy estamos desde el archivo de bogotá en el centro de la ciudad hoy vamos a conocer este sitio tan especial que tiene la ciudad donde se encuentran los documentos más antiguos que se pueden ustedes imaginar están aquí y ustedes los pueden consultar así es que acompáñenme para conocer este excelente lugar el archivo bogotá se inauguró el 6 de agosto del 2003 en la administración de antanas mocos en los depósitos de este lugar se guarda la memoria documental generada por la administración distrital el archivo bota tiene como misión la protección de los recursos documentales de la capital con el propósito de garantizar el procesamiento y la conservación de la información en general esto es lo que realiza el archivo de nuestra ciudad aquí en el archivo de bogotá se manejan rigurosos trabajos de restauración por medio de especialistas como podemos ver aquí que protegen y restauran y también catalogan los libros planos fotos mapas y documentos que conservan la historia y documentación de nuestra ciudad este libro que apreciamos acá es una joya de 1902 donde fueron plasmados los nombres de las personas que murieron que fallecieron y está la información básica de que murieron en qué lugar en donde fueron enterrados toda esta información está plasmada en estos libros diariamente llegan al archivo bogotá joyas como este libro del tranvía municipal de bogotá de los años cuarenta es un libro de nómina donde están plasmados los nombres de los trabajadores sus cargos y toda la referencia laboral y paga de cada uno de ellos después de cada restauración los documentos o medios audiovisuales o fotografías llevan una protección especial aquí vemos cómo las fotografías están ya protegidas también los libros llevan una carátula adicional de papel bond para proteger la carátula principal del libro al igual que los periódicos y los medios audiovisuales aquí me encontré con esta joya es un libro que está siendo restaurado y aquí podemos ver como lo están protegiendo como es el empaque en el que se encuentra es un calendario de 1806 también me encontré con otro libro que ya es un libro de aguinaldos o novenas que data de 1706 y también está en proceso de restauración aquí podemos observar el proceso de limpieza de los documentos que llegan al archivo bogotá por las personas especializadas que se encargan de hacer la restauración de cada documento aquí podemos observar cómo se hace el estudio de los hongos microorganismos o bacterias que están atacando o están en los documentos que llegan al archivo para luego ya ser estudiados y hacer la respectiva limpieza y restauración de los mismos también llegan documentos en muy mal estado que ya no se pueden hacer nada por ellos no se pueden restaurar ya queda como documentos para hacer estudios sobre los hongos sobre los hongos sobre bacterias que tienen pero ya como tal es documentación que es dada por pérdida si has llegado hasta aquí hasta este punto del vídeo por favor suscríbete comparte este vídeo para las personas que les interesan los temas de bogotá y también síguenos en los demás redes sociales como instagram facebook y tiktok como tabogocit y claro deja tu comentario que es lo más importante para este canal por medio de técnicas como la que observamos la digitalización y la micro filmación el archivo se encarga de convertir a formato digital documentos que hacen parte de la historia de la capital para el uso y acceso de cada ciudad hay documentos como este viste que estamos observando que llegan no en tan mal estado y aquí podemos observar que estos libros ya están listos para la descripción de su contenido son personas especializadas en subir la información a la base de datos del archivo en el archivo Bogotá existe una exposición permanente llamada Bogotá revelada por Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas distinguidos arquitectos de la época de los 30 y 40 donde ustedes pueden venir a disfrutar en el archivo Bogotá aquí en el patrimonio documental aquí en el patrimonio documental guías de famosos y colecciones se encuentran las guías donde se pueden ver En este lugar, un ciudadano común puede encontrar datos de sus antepasados familiares gracias al sistema que acabamos de ver en la base de datos donde ustedes pueden ingresar desde su casa, donde pueden encontrar desde una partida de bautizo de los bisabuelos hasta la defunción con información detallada de una persona, así es que los invito a que ingresen o a que vayan al archivo de Bogotá. Hemos llegado al final de este video, ojalá les haya gustado mucho esta información que les he brindado el día de hoy. Nos vemos en el próximo video, un abrazo, chao. Chau.